Si te pudiera encuadrar un sentimiento, una palabra, sentimiento de felicidad, poder ver plasmado en trabajos concretos, en las actividades de los chicos permanentemente, uno siente el deber cumplido en el ciclo, ¿no? El primer sentimiento que viene es de felicidad, ver la comunidad reunida, el mundo productivo también, viniendo a ver los trabajos de los chicos, para nosotros es un sentimiento muy gratificante. Y respecto de lo que es la muestra, en términos generales, ¿qué se puede llegar a apreciar? Sí, en líneas generales están divididas en dos alas, las muestras, por un lado el ciclo básico, toda la producción de los chicos más pequeños, y por otro lado los trabajos de más complejidad, que tienen que ver con los chicos del ciclo de especialización. Hay generadores eólicos, impresoras 3D, estamos viendo sensores de aproximación, es decir, todo lo que tiene que ver con producciones de electromecánica, entonces motores en funcionamiento, rampas para el programa de bochas, que es un programa para personas con discapacidad, es decir, fomentamos también la instrumentalización de productos tangibles que tengan un impacto social, para nosotros Goretti tiene que instalarse en la sociedad como un generador de posibles soluciones a las necesidades cotidianas de la gente, desde la perspectiva del electromecánico, reforzando y valorando el perfil del electromecánico, que es la especialidad de la escuela. ¿Es una forma de auspiciar o fomentar en los chicos, sobre todo, el compromiso social? Necesariamente, es una de las patas del liderazgo escolar, tiene que ver con el compromiso, la solidaridad, el fomento en valores, que hoy por ahí escasean. Entonces, bueno, la idea es poder sostenerse dentro de esos valores, y a través del compromiso social, y la elaboración de proyectos concretos, que tengan impacto social. Eso es, en términos generales, lo que hoy Goretti está intentando imponer.